Conseguí subir, o sea que, ¿qué pasó? Se fueron todos los botes. No volvían, tampoco nos rescataban. Y éramos como unas 80 personas. Y de pronto alguien de voz femenina, me imagino la tripulación, dijo hay que tirarse al agua. ¿De a qué altura se tiró? Y unos dos o tres metros eran. O sea que el barco iba a ser cubierto por el agua. O sea que no tenía más remedio que tirarme. ¿Muy fría el agua? Sí, fría, transparente, muy salada. María Inés Lona es jueza, tiene 72 años y una historia de película para contar. Hoy llegó a Buenos Aires, pero el sábado a la noche nadó en aguas heladas para salvar su vida. Es una de las sobrevivientes del crucero italiano que encalló en el mar Tirreno el sábado. Luego de ver a sus hijas en botes de rescate y ver que para ella no había lugar, la opción fue nadar para vivir. Mis hijas me encontraron como a las dos horas y creían que me había ahogado o por lo menos que estaba en el barco. En realidad no había otra opción, o sea no fue un acto de valentía, fue sencillamente supervivencia. Era la hora de la cena. 4.200 personas disfrutaban de un viaje de placer por la costa azul del Mediterráneo. De pronto se sintió un estruendo tremendo que sacudió la nave. La primera explicación sería que era un desperfecto técnico, hasta que se empezó a hundir lo primordial, la calma. Anunciaron que era un fallo del generador y que lo iban a restaurar. El barco quedó la deada. Seguimos así. De repente hubo una nueva sacudida y el barco se la dio al lado derecho. Más que antes, mucho más angulado y se cayó todo de vuelta. Y bueno, decidimos de subir porque principalmente cuando sentimos el temblor dijimos, algo acá está pasando y no es nada simple. Entonces lo que decidimos es empezar a subir. Cuando empezamos a subir nos dijeron que bajáramos, que fuésemos a los camarotes. Nosotros no, no, no. La gente propia del personal nos decía que estemos tranquilos, que era un desperfecto técnico, que ya se iba a reparar. La evacuación del barco fue caótica. El agua empezó a entrar y en minutos la mole se empezó a recostar sobre el mar. El hundimiento era inminente y los botes de rescate se llenaban con rapidez, dejando a algunos pasajeros afuera. Había pánico, se sentía el pánico en el lugar. Los pasajeros sabían todas las reacciones posibles, de tranquilidad, risas. Muchos se levantaron, se fueron corriendo. Pero lo que nos asustaba es que los mozos mismos no sabían qué hacer. Un grupo había destapado un champán y lo estaban tomando y lo ofrecieron a los pasajeros. Otros se empezaron a fumar, mozos. Unas chicas estaban llorando y los otros mozos lo consolaban. Había pidres por todos lados. Seis personas muertas y catorce que aún siguen siendo buscadas mientras se buscan las respuestas sobre lo que pasó con el lujoso crucero. Básicamente, el barco chocó con una roca que dañó su lado izquierdo. Este hombre es el capitán y ahora está detenido. Debe responder varios puntos. Si por impericia cambió la ruta y dio con la roca que lo hundió. Si manejó la evacuación del barco con el orden adecuado. Y sobre todo, si fue o no el último en abandonar la nave. Hasta ahora todo indica que no, aunque él diga lo contrario. Gracias. 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 Gracias.